El presupuesto general de la nación, un 43.2% van a ser invertidos en salud, educación y seguridad, que son nuestros tres ejes principales. El presupuesto de educación es de 1.470 millones, el 5.1% del PIB. El único gobierno que ha tenido un compromiso real con la educación en este país es el gobierno del presidente Nayib Bukele. Muestra de ellos la entrega de todas las computadoras que estamos haciendo y que vamos a continuar realizando el próximo año. Muestra de ellos también la renovación de escuelas que vamos a incorporar o vamos a realizar el próximo año en el sistema nacional. Vamos a continuar interviniendo en nuestros hospitales y vamos a continuar invirtiendo también en el plan control territorial que tan buenos resultados le ha dado al país.